Y ya se siente el aire navideño, sin duda, pues el distrito de Magdalena del Mar realizó el encendido de luces de su árbol de Navidad de 20 metros de altura. La ceremonia, que tuvo lugar en la Plaza Tupac Amaru, contó con la participación del alcalde Francis Allison, el coro municipal y el coro infantil de Magdalena, y fue amenizada con un show infantil y la presencia de Papa Noel, por supuesto. Junto al árbol se ubicó también un nacimiento gigante y fotos 360 para las familias. Durante el evento, la autoridad Edil puntualizó que su distrito cree en la unión familiar, en Dios, y que celebrarán las fiestas navideñas respetando la tradición. Y bueno, Navidad también trae...